Música 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 No, 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 que has bajado tú a ver Oh, Ricardo, fuck, ahora como le bajo Que se te transporta, que se te transporta No te preocupes ¿Has visto? Esto, esto es la base de la casa Aquí luego encima irán los muros No sé yo luego la caiga Te cambio todo esto, te cambio todo tu reino Por la montura No, durmiéndome ahí yo, ahora no sé hacia dónde dormirás Tú cuando te despieres, es decir, no sé hacia dónde vas a despertar Uy, es verdad, es verdad, casi me la juego Te la ha jugado mucho, eh Vale, pues, no hay trato Cuidado con mi perro, Vegetta ¡Oh! ¡Vegeta! ¡Me cago en tus muertos! ¡Está vivo, menos mal! Menos mal que está vivo mi perro Menos mal, vamos, te rajaba Madre mía Que se teletransporta Madre mía Con mi perro no, Vegetta, con mi perro no, eh Escucha, tú lo mío Te has quedado sin trato Te has quedado sin trato Me ha explotado un creeper Madre mía Madre mía, Vegetta ¡Ostras, tío! Cuidado, cuidado, no acerquéis a mi perro, por favor ¡Ostras, tío! ¡Que se dolía! ¡Que va, que va el perro! ¡Que va el perro Vegetta! ¡Mátale! ¡Fargan, no lo toques! ¡Fargan, no lo toques! Vamos, tenemos más pólvora Seamos positivos Rubius, escucha, escucha, escucha Escuchame una cosa ¿Tú sabes de las familias estas, las típicas familias que juntan a su hija con el niño de otro? ¿Qué te parece, qué te parece, qué te parece si para entablar una amistad entre tú y yo Juntamos a tu lobo con un lobo mío? Vale, a cambio de cinco diamantes ¡Toma! Vale, pues ya, pagame cinco diamantes y los juntamos No, 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 no Acabas de, casi, casi, acabas de matar a mi perro, o sea A ver, el perro de Rubius es duro, ha sobrevivido a... ¡Ah! ¡Le he pegado yo! ¡Dioses! ¡No! ¡Dioses! ¡A ver que va mi perro! Le he salvado la vida Menos mal que pasa el perro a un corazón Eh... ¿Es cosa mía o le acabo de salvar? Eh... Come, 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 come ¡Rubius! Una cosa... ¡Madre mía! Le acabo de salvar la vida Eh... ¿Qué me tienes que dar a cambio? Eh... También, también... Casi se la quitas, o sea, ya estamos en paz No, le he tirado la agua sin más Vale, entonces, como estamos en paz... ¡Vamos a ver con quién quieres juntarlo! Te lo presento, ¿vale? A ver... Pili, Mili y Vanili Pili, Mili y Vanili Uff, Vanili tiene nombre de stripper, eh, me gusta Para mi perro esta... ¿Esta? Vanili Está... Está en celo, está en celo, eh Mira ¡Pues venga, mejor! A ver... Vamos a... Le damos uno y le damos otro Y ahora la levanto ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Mi ricasurrito! Es tuyo Riquili, Riquili Vale, perfecto Entre los tuyos y los míos Madre mía, ese lobo... Uff, cuidado Este cuesta, este lobo cuesta, eh Trae la montura Trae la montura y me la prestas Solo la prestas Porque... Que escucha, que tengo los dos estos... Mira, tengo a tus lobos secuestrados Tu episodio acaba de cambiar Tengo a tus lobos... Vale, no, 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 no Escúchame, escúchame, escúchame Si le pongo una montura ¿Lo puedo recuperar después? Sí, 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 sí La montura tú coges Le das a la... A la E del caballo Y saca la montura Eso seguro, 100% Y si no... Te doy permiso para que te cepilles al caballo Me da igual matar a tu caballo Yo no, yo quiero... Bueno, vale, o sea... ¡Claro! En caso de que no se pueda quitar Para que veas que es ilegal Vuelvo ahora, espérate Voy, voy a llevarme a ese... No, déjalos aquí Para saber que vuelves Déjamelo Al niño déjale Al niño déjale Voy a... no, al niño ¿Cómo eres tan cruel, Vegetta? Al niño déjale Es... Es para... Es para confirmar que vuelves Al niño déjale Mala persona Mala gente Esto es como... Ricardo, Ricardo se viene Ricardo se va a quedar mirando al niño O sea, obviamente No, le está mirando Pero... Sepáralo, sepáralo Que no viene, eh Mira, que no viene, que no viene Igual hay que darle un... Un incentivo, eh No le des nada Me han dicho que te ha llevado... Cinco diamantes o algo así No lo voy a decir, no lo voy a decir Pero... Dilo, dilo, dilo Que la gente se entere Cinco... Uy, mo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa boquita Fargan, Fargan, ¿qué es esto? Ven, ven Podéis dormir, chavales No, no, que he visto una niña Ven Estoy, estoy, estoy Que niña Te juro que he visto una niña muerta Eh, la gente lo ha visto Escucha, la gente lo ha visto Que sí, sí, son espíritus Aparecen por la noche Es como que... No quiere, tío A lo mejor tienes que hacer los demás bloques En plan, en verde Porque en uno uno no cabe A lo mejor si hacéis la blanca esta ¿Qué le pasa al caballo? ¿Qué le pasa al caballo? Hazla, hazla de tres de... De longitud Que se ha vuelto loco... Que escucha, que se ha vuelto loco el caballo Míralo, que se ha vuelto... Que le pasa, que le pasa Ostras, que estaba haciendo el caballito Nunca mejor dicho Vale ¿Qué es esto? No he visto el palo este Esto lo había visto El palo este ¿Fuisteis avisados o burlaste de la hermandad? La hermandad está en cabello ¿No habéis visto esto? Venga, vuelve a transformar Venga, vuelve a transformar Pues aquí había una cosa, eh Ahora voy para tu casa Venga La hermandad nosotros Mira la hermandad Mira la hermandad Os voy a preparar algo de comida ¿Vale? Nice Ahora llego para la cena Que buena gente soy, de verdad Si es que me tengo que decir que lo he ganado Capas Oh Vale, voy para allá Fargan Tienes ternera Pero mucha tienes Pero muuucha Meseta Es un chiste Soy un obsesivo de la ternera Segundo Fargan, prepara todo Voy a su casa Losa, losa, losa Cuero, cuero, cuero abajo Que cuero, cuero, cuero abajo Que me estás contando Losa, losa, losa Tengo tres losas en forma de losa En el este ¿Cómo? Estoy yendo a tu casa Madre mía, chaval Estoy yendo a tu casa Estoy en la esta de crafteo Ya los tengo en el uno, en el dos y el tres ¿Y ahora qué hago? ¿Tú eres tonto? Sí ¿Cómo? Vamos a ver, es imposible que lo tengas en el uno, en el dos y el tres Tengo losa, mira Uno, dos y tres Mira mis manos O sea, pongo uno, dos y tres Vale, tengo, mira mis manos Uno, dos y tres Voy a mirar tus manos Y en tu mano solo veo una losa Claro, pero ahora le doy al uno Cambio a la losa Le doy al dos Pero tú no puedes ser tan tonto No puedes ser tan tonto Te lo juro, no puedes ser tan tonto Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Tú sabes que la mesa de crafteo Esto es como un niño pequeño, eh Escúchame 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 Vale, mesa de crafteo, sí En la mesa de crafteo Esto es para la discapacidad Escúchame, escúchame 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 A ver, a ver, vale, vale Bienvenido a la cl... A la cl... A la cl... Bienvenido a la clase... A la clase de Minecraft Esto, imagínate que es una mesa de crafteo cuando la abres Con... Sí ¿Vale? Con nueve bloques Sí, nueve bloques Pues... Pues... Uno, dos y tres Aquí colocas una... Una losa en cada uno de estos Vale, pero estos son los de abajo Estos son los de abajo Sí Da igual, siete, ocho, nueve Vale, y coloco una losa en cada una de estas Una losa en cada una de estas, exacto ¿Y qué pasa entonces? Pues que crafteas lo que quieres para el cuero, ¿no? Tres Ya está, tres No, esto es un oak drying rack Claro, y eso es lo que necesitas para secar el cuero Para secarlo, pero yo creo que quiero sacar Stripe ¿Y qué es eso? Lo que hemos dicho antes, en plan las estas finas ¿Las qué finas? Mira, para hacerme la mochila Vete a la mochila, busca el Leader Ay, me cago en la leche, vale Vale, pues para... Busca, busca el Leader y ¡pac! A ver... Vale, y metes el Leader este al lado Y metes el Leader este al lado Sí que era fácil esto, eh, sí que era fácil todo Madre mía, todo esto para estos Y es que no sé por qué me has empezado a explicar esto Porque pensaba que lo que quería hacer era secar el cuero Saber cómo se hace el cuero No, 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 no Esto si quieres te lo quemo y ya está No, 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 para, para, hijo Eh, te voy a decir una cosa Uno de estos cofres es bomba No te voy a decir cuál Pero yo no lo he puesto Eh, a mí me han dicho que... Que uno de estos cofres es bomba Hagamos una cosa Ahora que está el cerdo cerca Abrimos... ¡Este! ¡No! Ese no ha sido ¡Para, para, para, para! ¡Este tampoco! ¡Eh! ¡Qué nervioso! Juan Carlos, vete para atrás Juan Carlos, vete para atrás No, 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 para darle más emotivo Venga, que venga Juan Carlos Porque nos ha traído suerte No, 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 no ¡Eh, eh! ¡Que te saco la espada! Vamos a casa de Fargan Vamos a casa de Fargan Vamos a casa de Fargan, por favor Vamos a casa de Fargan, ¿vale? Vale, vale Pero, ¿y cómo vas a desactivar la bomba? Eh... ya pensaré cómo hacerlo después No te reaís Yo diría que va a ser éste ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Lo hago, lo hago desde lejos ¡Noooo! Pon el escudo, pon el escudo Vale, no es No, no es Yo creo que me estoy vacilando Yo creo que me estoy vacilando No tenia ninguna onda, osea, haces todo ¿Ves? A unos Me lo llevo a creer, por lo de Willy Me lo llevo a creer Madre mia Que se me ha quedado esto mugueado ¿Que es eso? ¿Que tienes un oso en casa? ¿Que? Vegetta que me estas haciendo en mi casa Que no puedes printar, que me ha dado Que tengo ceguera ¿Que pasa? ¿Que pasa? Un oso Ostras, que se me levanta Que se me levanta Que me viola Madre mia, me he sentido como Leonardo DiCaprio ¿Que dices? Ya veis, ya veis Vegetta Dio DiCaprio, eh Chicos, no puedes printar, que tengo ceguera Y ahora no puedes printar Nos puedes ver, Vegetta, nos puedes ver No, nos veo, de hecho Ay dios mio, que era mi padre Estoy como caminando Pero, pero, pero no veo No, 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 esta, esta avanzando Vale, subo un poquito mas Vale, por aqui estoy bien muy bien A ver si se finira la ceguera Vale, vale, sigue recto Recto, un poquito mas recto Y estas ya en casa de Farga Madre mia Vale, vale, vale Vale, vale, perfecto Vale, vale, pero sois tontos que lo veo perfectamente Vamos a ver, entonces La cosa esta en la siguiente Tengo un problema que, no, no, que se me ha quedado la ceguera De verdad, que me pone que tengo ceguera Y lo que hace es que no puedo ir deprisa Vale, voy a esta velocidad Va, es super lento, ¿no? Espera, voy a salir del server y voy a entrar Vale, sale Uh, ha muerto Uh, a lootearle ¿Cómo que muerto? Si, esta si Eh Te revivo, te revivo Espera, espera, espera No, 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 no ¿Cómo? ¿Estas vivo o no? ¿Qué? Mira, ya salió una planta donde te han muerto tu Píllalo, píllalo Ahí, ahí, ahí Ricos, 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 baratos Ricos, ricos Hay 800, eh Si estais aquí pegando los dos Ostia, ostia, ostia Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata, me mata No tengo comida, no tengo comida Dámela, me ha tomado un chupa chups Me mata, me mata What the fuck ha sonado Me he quedado congelado, eh Me he quedado congelado, eh Me he quedado congelado Me he quedado congelado Me he quedado congelado Te has tomado el chupachups Te has tomado el chupachups Te has tomado el chupachups Uh, espérate, espérate Fargan, Fargan, Fargan No me seáis No, 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 no Que bueno, que bueno No, fuck Ríeme, ríeme, Fargan Vamos a hacer una cosita Con Vegetta Vamos a pasar por ahí Con Vegetta Espera, espera Uh, perfecto, perfecto Ya está, me habéis congelado No, mierda, fuck Ahí os quedáis Fargan, el fuego, tío Estás metido bajo el... Eh, Fargan ¿Qué coño has hecho? No, no, no Ya lo tienes, lo tienes Vaya, vaya De congelado, descongelado Tonto te has quedado Le han descongelado los estos, tío Comer, comer Que me queda poca vida Vegetta 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 Usa el taser Usa el taser Usa el taser Usa el taser Ahora A ver, yo le puedo salvarle Puedo salvarle Si tiro agua, puedo salvarle Espérate Ayuda, ayuda Salvale tú Pero que no tengo espada, eh Quítate, quítate 15 segundos, chavales 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Ha desaparecido Ha desaparecido tu cuerpo, eh Ha desaparecido tu cuerpo Gigante, tú Delante mía De mi cadáver Anda que avisas antes de que bajemos, eh Tenés cuidado que hay un bicho gigante No, no Eh, Fargan, subo Pero yo voy a ir finiquitando esto Te he echado una cara Si, sube, sube ¡Dios! Si, si, si ¡Dios, el chocho! Que me ha mordido Sube, sube Pero escúchame No, no Hay un creeper No os acerquéis a la puerta, eh Voy a la puerta Porque tengo que entrar a casa No, no, que está asomado Está un creeper llamando ¿Qué? ¿Qué? Coño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que tienes una alarma? Dios, 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 dios Alguien en el chat me ha hecho Que toque el botón rojo Y lo que he hecho Es el botón del pánico Eh, lo has tocado en el mejor momento La verdad Eh... Fargan Que viene Luzu ¿Qué dejamos pasar? Coño Ostras ¿Dónde es Luzu? Hostia, el chucho, chaval El chucho, el chucho Eh, pero va a hacer este perro a mi casa ¿Por qué entro a mi casa? Eh, ¿qué pasa? ¿Es Luzu? ¿Es Luzu? Es Luzu, es Luzu de boda, chaval Es Luzu, pues venga Esta vez no se casa No es Jajaja No es